Una persona fue enviada a la cárcel luego de que la Fiscalía la señalara como presunto integrante de la banda delincuencia Los Urabeños. En audiencia pública, fue representado Franklin David Sierra Rubio, porque al parecer habría manejado la moto donde se trasladaba el supuesto asesino de Jorge Leonardo Coronel González, ellos ocurridos el 19 de octubre del año 2013. Según la Fiscalía, esta persona delinquía en Aguachica, San Alberto y San Martín. Además de esto, realizaba el cobro de las extorsiones en el municipio de Aguachica. Es por eso que en el juzgado primero penal municipal con Bacrín, la juez le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. Ante tal situación, este sujeto fue enviado a un centro carcelario de Valledupar. Su defensa apeló la medida impuesta.